Cuando no pueda, nuestra mucha ciudad logrará su olvidar En cambio, mientras se lo ponen en el mundo Así cantamos, ¿cómo que me dice? El invernad, el regresar, son los planos que no al empezar Se va a volver a remover las erizas del pueblo El invernad, el regresar, son los planos que no al empezar Se va a volver a remover las erizas del pueblo El invernad, el regresar, son los planos que no al empezar Este amor que al final lograrás olvidar En cambio, nunca más El invernad, el regresar, son los planos que no al empezar Se va a volver a remover las erizas del pueblo El invernad, el regresar, son los planos que no al empezar Se va a volver a remover las erizas del pueblo El invernad, el regresar, son los planos que no al empezar Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Y para ti, yo siempre fui un perdedor Pobrecer, que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta visca en sudor Equivoca en sudor Equivoca su corazón amando a ver A ver que el que no es tiempo como el mundo ¿Cómo le será? ¡Cantan! Fría, y mi solana tan fría Hermosa pero vacía Que sin capas de amar Fría, y mi solana tan fría Hermosa pero vacía Que sin capas de amar Fría, y mi solana tan fría Fría, y mi solana tan fría Con tu camina vacía Y en la estrella de la vida Fría, y mi solana tan fría Un perdedor, pobre ser Que tiene nada para ofrecer Soñador, poeta visca en sudor Lo dice Y así lo cantamos Bueno, vamos a ver cómo cantamos Cómo dice Con el fondo Fría Al fondo Que sin capas de amar La gente en el fondo Dice Fría, y mi solana tan fría Hermosa pero vacía Que sin capas de amar Un fondo Que para mí es algún día Porque la vida vacía Y la estrella de la vida Y la estrella de la vida Porque la vida vacía Y la estrella de la vida Y la estrella de la vida ¡Ey! ¡Sámonos patatos patatos!